Gente del canal que tal, en esta nueva ocasión nos encontramos en el ascenso al hermoso cerrito del corazón vamos a disfrutar hoy un día genial, aquí hay un cerro que no he explorado la verdad, el clima está de locos nos espera un largo camino por subir, viachuelos no se se logra ver pero es esa cima, aún estamos lejos, el día está sin duda de locos y revisando el paisaje estamos acompañados de una vida, está genial comienza el año a pesar las cosas, hay que dar calor que atrapado, hay tremendos socavones aquí primer refrigerio del día es un lugar hermoso pero a comer llevamos subiendo alrededor de ya una horita será y esto empieza a tomar forma de Enduro Trail pero vamos a ver que tal nos sonríe hoy el rico cerrito y el cerrito empieza a despejarse un poco más este día está de locos les dejaré una señal, esperemos la ver para que nos topemos más arriba, seguir ascendiendo pilas su ortografía buen consejo que te doy si estás en una buena racha de subida y estás caliente al ritmo de la montaña continúa porque enfriarte descansar y volver a iniciar te costará mucho más el ascenso casi que vamos llegando hermoso sin duda este es otro nivel todo esto estoy más que seguro que va a valer la pena señor yo veo un vado un lugar para descansar y acaba de llegar el grupo saludos muchachos una larga escalada van a el buen rider Hernán y Anderson le damos un video en el descenso del volcán Cotopaxi si no ves ese video te dejare también por aquí un etiqueto para que lo puedas ver y es lo que nos espera el día de hoy es brutal esta de ahí ha sido la gran piedra la cual nos comentaban el día de hoy nos va a tocar un freeride genial donde nos vamos a dar cuenta que todo lo que subimos valió la pena acá viene una neblina la cual está ahí de locos así que vámonos momento de lo jugoso ay justo lo que hablamos en el anterior video la presión busque el mejor camino ay casi to piso casi tome voy cruza bien ah 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 voy a meter por el peor lugar que bueno este trago esa parte si más no la recuerdo es la agresiva donde te caigas un surco de estos es la muerte esta bajada sin duda es otro nivel la verdad miren nomás la clase de sendero con surco y el peligro el cual tienes al frente de lasapan seemedمة aquí ah 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 Derrape Ay, casi me gota Ricasso Derecha, derecha, baja, derecha Derecha, derecha Casito, muero Bien Surcazos aquí Vamos Alright Salimos Gracias Cerrito Y gente Acabamos de llegar a la parte final Con esto concluimos El descenso del Cerrito en el corazón Un lugar épico Mis agradecimientos a los palas del clan De Hiron Hands Sin duda se pasaron Como siempre les digo gente Si les gustan los videos del canal Apóyennos con un buen like Un suscríbanse Visiten la fanpage del canal Y sin nada más que decir En el siguiente nos vemos Pilas para salir ¿Qué te pasó? Calambre loco ¿Qué te pasó?